Le decían el mendigo, pero tenía una riqueza de golpes que le permitieron formar parte de la UFC. Tony de Sousa fue el pionero peruano en esta competencia a la que llegaron en el 2015 Enrique Barzola y Valentina Chechenko. Nacido en Lima hace 41 años, de Sousa se convirtió en el peleador profesional de artes marciales mixtas y también se colocó el cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño. Su debut en la UFC se dio en el año 2001, con una victoria sobre Steven Berger. Luego afrontó otros cinco combates más en la Ultimate Fighting Championship, los cuales venció en uno y cayó en cuatro restantes, siendo el último de ellos en diciembre del 2007. Pero el legado de Tony se mantiene en la UFC porque estableció una técnica llamada la corbata peruana, que es una estrangulación en la que se utilizan los brazos y piernas para atrapar al oponente y dejarlo sin aire en cuestión de segundos. Esta maniobra es utilizada ahora por los mejores exponentes de este certamen. Ya retirado de Sousa, vive en el Cusco, donde se encarga de enseñar sus secretos a los luchadores de la ciudad imperial. Cuatro años después, otro compatriota saltó a la UFC. Nos referimos a Kenny Florian, nacido en Estados Unidos, pero de padres peruanos. Tras culminar sus estudios universitarios, se involucró en las artes marciales mixtas y logró el cinturón negro de Jiu Jitsu. Sus golpes con el codo le permitieron ganarse el apelativo de la navaja afilada. Debutó en el año 2005 en la UFC, ganando a Alex Karalexis. Luego llegarían 13 combates más, con 9 victorias y 4 derrotas. Tiene un récord en la UFC al haber participado en cuatro categorías distintas. Con ellos, el Perú comenzó a sonar en la UFC y ahora gracias a Enrique Barzola y Valentina Chechenko, nuestro país vuelve a estar en el espectacular deporte de contacto. Pero hay otros nombres que pueden sumarse a esta lista como Niño Pueyes y Jesús Pinedo, quienes entrenan precisamente en la misma academia con el fuerte. También está Humberto Vandenay, que hace poco se consagró en la FFC, que podría ser considerada la UFC peruana. Con la fuerza de su juventud y de sus puños, ellos están decididos a ingresar pronto a la famosa jaula de la Ultimate Fighting Championship.